¡Atletic! ¡Atletic! En primera división tenemos ya las alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. En el Atletic, Aranzubías bajo palos. Línea de 4 para Expósitos, Arriegui, Amorivieta, Javi González, Murillo Iraola, Javi Martínez, Chieste, Daño Veitia. Atención a la novedad, Miquel Daño Veitia y en punta de ataque, Ismael Urzai. También hay novedades en el equipo local. Juega el equipo de Fernando Vázquez con Pinto bajo palos. Jonathan Aspas, Yago Lequiplacente en defensa, Pablo García y Ángel en el centro del campo. Núñez por la derecha, Canovio como enganche, Gustavo López y en punta de ataque, Vallano. Se va a producir un saque de honor. El afortunado, no sabemos si por su cargo, pero también por lo que va a hacer, es Antonio Blanco Hierro, el director del BBVA. Que es el encargado de hacer el saque de honor de este partido. Ahí le ven saludado por los capitanes. Amenazaba con sacar en corto. Primer saque de esquina favorable al Athletic. El balón que coge el turno. El remate que se va desviado a la izquierda de la portería. El gol del Athletic. Y ahí córner. Es el primer saque de esquina que vota el equipo de la atención. ¡Y gol! Gol del Celta. Acaba de marcar Rangel en el minuto 35. Se adelanta el equipo Piguez con ese balón al segundo palo. Y Ángel es el último en tocar. Y en el 35 adelanta el equipo Piguez. El córner. Ahí llega Ángel prácticamente libre de marca. El centro. Balón pasado. Toca Vallano ante Aranzubía. Y aparece Ángel que es el último en tocar. Vamos a ver. El balón directamente a portería. Ha sido Vallano. Le cae nuevamente. Intenta el remate desde fuera. Ahora Canovio. Balón alto por encima del largo de la portería. La llegada nuevamente por parte de Canovio. Sigue Canovio. Puede meter el centro del balón directamente a portería. Ahora bien. Ahora buenos momentos por parte del Celta de Vigo. Está tocando el Athletic. Balón para... Se están durmiendo cuando yo creo que las tendrían que haber dicho que ese balón había que ponerlo. Estaban ya prácticamente sobre el tiempo cumplido. Ya se ha dedicado a tocar un poco a lo tonto en el equipo de Salmabez cuando insisto ya estaba cumplido. Ahí hay. Balón para Lecky. Lecky que mete entre líneas bien para Vallano. Se la lleva bien Vallano. Atención a Vallano que se perfila para el remate. El balón que ha tocado en un defensa y a punto ha estado de introducirse en la portería del Athletic. Detrás a Canovio. Juega con Jonathan Aspar. Recibe ahí. Atención nuevamente a Canovio que está libre de marcar. El remate. Lo saca como puede la defensa del Athletic. Y muela la acción ahora de Canovio. Atención ahí al balón. Ahí va. Ahí va. Pablo García se va a quedar con 10 el Celta. Pablo García se auto expulsa en el 16. Para ponerle un poquito de más emoción al partido. Pablo García decide quietos ahora. No hay que... Creo que va a ser cartulina amarilla para Amor Evieta. Entonces la Yeste. Indicando a sus compañeros dónde tienen que colocarse. El balón de Yeste. El remate. Peinó. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Aritz Aduriz para el Athletic. En el 24 de la segunda parte. Empata el equipo de San Mames. La jugada balón parado. El centro buenísimo por parte de Frank Yeste. Y apareció peinando con inteligencia. Aritz Aduriz para lograr el tanto del empate. Ahí está como la peina el jugador del Athletic. Inapelable. Tiene el balón al fondo de las mallas. Barrera de dos. Vamos en el 31 de la segunda parte. Va el balón de Frank Yeste. El balón al segundo palo. Llega Morevieta pero la tira fuera. Espera a Murillo. Murillo encuentra a Gabilondo. Puede meter el centro a Gabilondo. Lo hace Gabilondo. Atención al balón. Lo toca. Yo creo que hasta el propio Iago. Llega una y expósito. Manda el balón prácticamente a la frontal para que llegue ahí Llorente. Juega el Athletic. Atención por miración de Gabilondo. Intenta el remate. Gabilondo le sale muy centrado. Ha parado Pintos. Ha parado Pintos. Sale y Pintos. Balón que va a sacar Yeste. Mete Yeste. El balón al segundo palo. El remate. Pega en el poste. Le ha salvado final del encuentro. No. El árbitro ya indica que había falta. Menuda oportunidad en el último. Al final reparto de puntos en Vigo. El equipo local. Bueno. Pues dentro de lo que cabe satisfecho. Porque ha jugado media hora con un hombre menos. Consigue un puntito. Le sirve para superar al Levante. En la clasificación. El Athletic permanece en descenso. Eso sí. Por lo menos puntúa.